¿Qué pasa, gente? Hoy quiero hablaros de Abzu, un videojuego de Young Squid Studios publicado en 2016 y del que me apetece comentaros un par de cosas. ¡Hablemos! Abzu es un walking simulator, pero no andas, o al menos no lo haces tanto. Lo que sí haces es nadar, así que es un swimming simulator. No lo sé, lo que sí os puedo decir es que es el juego más bonito que he visto en mucho, mucho tiempo. La mayor parte de la hora, hora y poco, que dura el videojuego estás con la boca abierta contemplando los fondos marinos. El juego te suelta en el mar y ya está. Tienes que bucear buscando el camino y entre medias te encuentras con todo tipo de fauna marina, desde peces pequeños hasta ballenas, pasando por medusas y peces translúcidos, mezclado todo con corales, algas, fumarolas, etc. Es un paseo por el fondo del mar precioso, en el que detenerse a mirar y contemplar el movimiento de los peces. Tanto es así que a lo largo del juego hay unas estatuas en las que te puedes sentar a meditar. Cuando lo haces, adoptas la vista de alguno de los peces que tengas cerca, pudiendo cambiar la vista entre cualquiera de los que haya allí. Pero una vez terminas el juego, todas las estatuas que hayas desbloqueado estarán ahí para que las visites. Cuando quieras. Como si fuese un salvapantallas interactivo. Y sí, sigue siendo precioso. Es obvio que el apartado musical de este juego es uno que invita la calma y la reflexión. Son músicas relajantes que en todo momento están acompañadas por los efectos de sonido de agua al nadar. Es un juego para estar relajado. Sobre la historia. En todo el juego no verás ni un texto ni ninguna voz. La historia en ese sentido es completamente inexistente. Nadie habla. Al fin y al cabo, debajo del agua no se puede hablar. Por lo tanto, la historia es sencilla a la vez que efectiva. Es una alegoría de cómo el ser humano, a través de la construcción de maquinaria, está acabando con el medio marino. Qué bien podría hacerse extensible a la naturaleza en general. Tu deber es restituirlo. Y poco más puedo decir sin entrar en spoilers como una catedral que te fastidia en la experiencia. Por esa razón tampoco he querido subir el gameplay del juego, aparte de lo que aparece en este vídeo. Creo que estropearía la experiencia. Es un juego que hay que ver y vivir. He sentido confusión. En todos los juegos en los que te sueltan de golpe sin decirte ni siquiera cómo moverte, me produce este efecto. Antaño, todos los juegos eran así. Las instrucciones de cómo mover a los personajes venían en un papel en la caja. Nadie te explicaba nada en el juego. Pero ahora parece que únicamente los juegos indies hacen esto. Y es una pena, porque mola mucho aprender a jugar a un juego. Esos primeros cinco minutos aprendiendo cómo moverte no tienen precio. Me ha gustado sentir esta confusión. Me he sentido extasiado con la exuberancia que muestra este juego del fondo marino. Todos los peces con los que puedes interactuar, que responden a tu movimiento, ese sol entrando en el mar con rayos oblicuos que le dan un color especial a todo lo que hay debajo. Es maravilloso, es sublime. Me he sentido apenado. En algunas zonas hay corrientes que te hacen ir rápido y no puedes parar. Y he de decir que esas zonas me han parecido las más bonitas. Y no poder parar a explorarlas a placer me ha hecho sentir una tremenda pena. Sobre todo una hacia el final del juego que era una ciudad sumergida. Era impresionante. Me hubiese encantado poder detenerme un rato allí. ¿Lo recomiendo? Sí, sí, sí. Si te gusta el mar, si odias a los peces este no es tu juego. Ahora en serio, es difícil encontrar un juego tan espectacularmente bonito. El juego es muy corto, pero estar durante una hora con la boca abierta constantemente es algo por lo que yo pago con gusto. Además lo pueden jugar tus hijos sin ningún tipo de problema. La dificultad del juego es nula. Básicamente lo que tienes que hacer es explorar. Y terminas encontrando todo. Aquí no se muere. A los pequeños les flipará poder nadar entre ballenas y tiburones. Y si un hermano está mirando, se quedará embobado mirando la pantalla. Es un win-win. Igual que si necesitas juegos, es un win-win que entres a Humble Bundle y te suscribas al monthly. Conseguirás 6 o 7 juegos con un valor de entre 100 o 200 dólares por solo 12 dólares al mes. Si lo quieres, en la descripción encontrarás enlaces de afiliado con los que estarás ayudando al canal. Y como diría Forrest Gump, no tengo nada más que decir. Si te ha gustado, me alegro muchísimo. Si no te ha gustado, no tienes corazón. Así que vete a jugar a Binding of Isaac, hombre. Nos vemos, gente. ¿Qué bien podría hacerse extensible a la naturaleza en general? ¿Qué bien podría hacerse extensible a... Las instrucciones de cómo mover a los personajes, bien. ¿Qué bien? Buah.